Juan Carlos Osorio dejó la selección mexicana y de inmediato se dan voces sobre su salida del tricolor, unos a favor, otros en contra, pero siempre es importante tener reacciones de sus dirigidos, nadie lo conoció más que sus jugadores, a su llegada a Guadalajara. José de Jesús. Corona, portero de la Cruz Azul, habló sobre la partida de Osorio y señaló que más allá de que es un técnico ganador con el colombiano se llegó a donde mismo que con los otros entrenadores quedando pendiente el siguiente paso, el famoso quinto partido. En eso se debe hacer un análisis. Nos quedamos en el mismo lugar, en la misma fase de octavos y se hizo lo mismo que se venía haciendo en otros procesos. Esperemos que con un nuevo proyecto se pueda alcanzar lo que no se ha hecho en otros procesos. Corona sentenció que Osorio es un técnico que sabe hacer bien su trabajo, pero que él no sabe el por qué dio el paso al costado, cuando lo veía bien en el puesto de entrenador nacional. ¡Suscríbete al canal!